Más de un centenar de jóvenes se capacitaron en el estadio Eduardo Vasconcelos como parte de la cuarta generación del programa de socialización de la cultura física, el recreo. De cara a las diversas actividades que realizará el recreo en el 2015, más de 100 jóvenes participaron en el taller de capacitación que tuvo como sede la Casa de los Guerreros de Oaxaca en la Liga Mexicana de Béisbol. El proyecto de socialización de la cultura física tiene como objetivo, a través de los juegos tradicionales y actividades predeportivas, motivar a la sociedad y combatir el sedentarismo, cuidar su salud e iniciar el gusto por la actividad física. Parte esencial de esta estrategia es la tropa, voluntarios encargados de aplicar y desarrollar los conocimientos y capacidades pedagógico-didácticas que forman parte del proyecto que masificará la actividad física. Luego de la participación de los lectores del programa Seguimos Leyendo, la directora del proyecto Monserrat Jense agradeció la respuesta de las instituciones y jóvenes que respondieron a la convocatoria. Para MBM Deportes, Jair Toledo.